Vamos a hablar ahora de una situación que se está dando en Colombia que le generó miles de millones de pesos de pérdida al gobierno colombiano a raíz de depósitos, de subsidios, de planes sociales que se le hicieron a personas que por ejemplo estaban fallecidas. Esto es un informe de la Contraloría General en donde en 191 páginas se consignaron los hallazgos de una investigación en donde se llegó a la conclusión de que dinero de planes sociales y de subsidios llegó a las manos equivocadas, incluso de personas que estaban fallecidas. Hablamos de que se han depositado o transferido por ejemplo 400 mil pesos de un subsidio a una persona que había fallecido un mes antes. Lo cierto es que se determinó que más de 22 mil millones de pesos en total de varios programas del gobierno colombiano sencillamente terminaron en las manos o en las cuentas equivocadas. La Contraloría General de la República logró determinar una serie de inconsistencias en las cuales una vez después de revisadas las bases de datos a través del sistema de información que tiene la Contraloría General se logró detectar una serie de pagos por más de 22 mil millones de pesos los cuales se les realizaron a personas que no tenían ningún derecho de recibir esos subsidios o esos planes. Esto dijo Carlos Rodríguez, el Contralor General de Colombia. El cruce de ese centenar de bases de datos le permitió a la Contraloría General establecer que un poco más de 50 mil personas recibieron dinero subsidiado del Estado sin tener los requisitos y sin tener que recibirlos. Gracias. Gracias. Gracias.